Hace tiempo Pero es inútil mi ruego, me encuentro desesperado Faltando mi madrecita, hoy solo quiero morir Faltando mi madrecita, hoy solo quiero morir Yo le pido a Dios del cielo que tenga piedad de mí Que le dé alivio a mis penas o que acabe mi existir Uno para que la vida sin la madre en este mundo Hoy solo quiero la muerte, ya no puedo más vivir Hoy solo quiero la muerte, ya no puedo más vivir Hace tiempo que yo vivo solo y triste, abandonado Llorando sin un consuelo, pidiéndole a Dios piedad Pero es inútil mi ruego, me encuentro desesperado Faltando mi madrecita, hoy solo quiero morir Faltando mi madrecita, hoy solo quiero morir Yo le pido a Dios del cielo que tenga piedad de mí Que le dé alivio a mis penas o que acabe mi existir Uno para que la vida sin la madre en este mundo Hoy solo quiero la muerte, ya no puedo más vivir Hoy solo quiero la muerte, ya no puedo más vivir Yo le pido a Dios del cielo que tenga piedad de mí Que le dé alivio a mis penas o que acabe mi existir Uno para que la vida sin la madre en este mundo Hoy solo quiero la muerte, ya no puedo más vivir Hoy solo quiero la muerte, ya no puedo más vivir